Buenas personal, soy Lexos y bienvenidos a un nuevo vídeo de ARK. Hoy os traigo un vídeo de información de ARK. Puede que algunos de los que esperaseis hoy fuese más un vídeo hablando del tema de PS4, pero es que lo de PS4, cuando salió la información la di respecto a que iba a entrar el soft y cuando se supo que no iba, que al final lo del soft lo habían cancelado de momento, también lo expliqué, pero creo que eso fue en un vídeo de Ivan Forever, si no me equivoco, la verdad. Y básicamente por eso ahora mismo no creo que sea lo más adiguiente, aunque sí que después de lo que ha pasado en la comunidad de ARK, me ha dado un poco la idea de poder... a ver si no muero... me ha dado un poco la idea de poder hacer un vídeo más de aquí unos días sobre lo que vendría siendo la información de ARK, o sea, no de ARK, sino de los videojuegos y de la gente que la damos por... por YouTube. Y estas cosas que a veces la liamos un poco, la verdad. Y yo el primero, ¿eh? En eso. Entonces hoy os vengo a dar información sobre lo que van a ser futuras mecánicas del juego, cosas que se van a implementar, pero... básicamente al principio también quería decir dos cosas. Una, es que respecto al tema de cambios climáticos y cosas que tengan en ver con el clima, hay una cosa que no dije el otro día que se ve que van a implementar, que son los golpes de calor que provocarán alucinaciones, ¿de acuerdo? Madre mía. Y otra cosa es que hay una nueva tecnología, que creo que todos ya la sabéis, que es la Tech Tier, que es una tecnología que va a traer muchísimas armas, además, aparte de muchísimas armas, también va a traer, pues, muchos cambios en la mecánica del juego, nuevos... ¿cómo se dice? Nuevos... Esperad que me salga el nombre ahora. Nuevos... es que no me va a salir, ya veis que no me saldrá. Vaciar todo el inventario, aceptar. Aparte de esto, va a traer también lo que serían muchísimos... A ver, sí, nuevos... Nuevas tablas de... O sea, nuevos sitios para hacer cosas, es decir, nuevas máquinas, ¿de acuerdo? Y esta... Todo lo que tenga que ver con la mecánica del juego, de esta nueva tecnología, sí que no la voy a explicar porque he pensado que haré un vídeo especial sobre la Tech Tier, además con imágenes y no solo con las de la armadura, también traeré, yo qué sé, la granada que va a traer y más cosas, porque me parece, la verdad, que bastante interesante. Mirad cómo ha quedado aquí muerto este lobo. Madre mía, han quedado todos como muertos, pero rectos, qué heavy. Pues bueno, ahora sí que vamos a entrar ya en... en más temática del vídeo, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar con lo que vendría siendo... Primera noticia así importante, que tiene un pelo que ver. Bueno, vaciar inventario, aceptar y voy a hacer una cosa. Vale, creo que ahora, teóricamente, no vamos a recoger nada de carne, vamos a hacer una prueba, porque es que si no por peso, ya veis que cada dos por tres iba... A ver, mata a este bicho. Pues no, sí que lo recoge. Genial, pues ya me diréis. Vaciar inventario, aceptar. Y peso no le voy a poner porque tiene 300. Bueno, le pondré un poquito. Bueno, a lo que os iba, a la temática. Primera información tiene que ver un poco con Tech Tier, porque se va a poner al mismo tiempo que se incluye a esta nueva tecnología, que van a ser vehículos motorizados. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quiere decir coches? ¿Quiere decir motos? ¿Quiere decir aviones? ¿Quiere decir submarinos? ¿Quiere decir barcos? Pues la verdad, aún no puedo concretar más. Y si os concretara, estaría dando información que no está confirmada. Lo que sí que os digo es que van a entrar vehículos motorizados. ¿Vale? Segunda cosa es importante. Se van a poder hacer, más adelante, bases submarinas que estarán selladas. ¿Qué quiere decir? Que tú harás como una cúpula del material que sea y eso impedirá que entre el agua. Si te revientan la cúpula, haceros a la idea que sea un poco como si revientas la plataforma del árbol, del nuevo bioma del Redwood, pues sea un poco igual. ¿De acuerdo? Es decir, te revientan la cúpula y lo pasarás muy, muy mal. No sé si destruirán las casas, pero probablemente muchas cosas de ahí, sí. Después, otra cosa en la que están trabajando. Ya que hemos dicho bases submarinas, pues ¿qué nos faltaría? Tenemos las terrestres, pues solo nos faltan las aéreas. Eso está en vías de desarrollo. Hay que ver si se realiza o no. Y están pensando en bases aéreas tipo en sitios como cepelines o cosas así. Os digo, está en desarrollo y no es seguro al 100%. Se ha comentado, lo ha llegado a decir, no sé si fue Jan o Jad públicamente. Para quien no lo sepa, Jan y Jad son la gente que más explica cosas respecto a ARC. Son del departamento de comunicación, ¿de acuerdo? Y ellos lo han llegado a decir que sí, que era una opción, que están trabajando en ella, pero que no garantizaban que fuese a pasar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí os dejo que también hay la opción de que hayan bases aéreas. Después, ¿qué más? Pues una cosa que ya comentamos no hará mucho, porque teóricamente se va a implementar ya en la próxima actualización, pero en la próxima actualización se implementará en parte, que es el poner nombre a las torretas, a las plantas. El objetivo cual es, no solo poner nombre a las torretas y a las plantas, sino también poner nombre a lo que vendría siendo todos los objetos. Que tú cualquier objeto lo puedas nombrar. Vaya vuelta más tonta que acabo de dar, madre mía. Que tú cualquier objeto lo puedas nombrar para saber, por ejemplo, imaginaros, tenéis tres smithys y alguien os rompe uno. Pues para cuando le dais al trivelog directamente saber cuál ha sido y no tener que ir buscando a ver qué smithy me han roto y cuál no, ¿vale? Por poner un ejemplo. Después, también habrá una opción para los admins, que aún no está activa, que es que podrán decidir qué animales son tablables y qué vales no. ¿Qué quiero decir? Pues imaginaros que en un server hay un admin que no quiere que sea tameable, por decir algo, el oso. Pues podrá configurarlo conforme el oso no sea tameable, el resto de animales sí. Eso sin ningún mundo y nada, sino a nivel de oficial, ¿de acuerdo? Después, también, ¿qué cosas más van a traer? Hay algunas cosas que están en desarrollo que ya se están testeando, que ya las estamos pudiendo probar, pero que aún no están del todo optimizadas, como el tema de la antorcha y las armas, ¿vale? Quieren que se puedan llevar más armas, aparte de las actuales, con la antorcha al mismo tiempo. Eso es otra cosa que se va a traer, bueno, que van a implementar en el juego, ¿vale? Aparte de esto, también vamos a poder, eh... Habrá una opción, más bien dicho, que será sobre el daño que reciba el personaje y los dinos desangrado. A día de hoy, cuando hablamos desangrado, nos viene a la mente, como mínimo a mí, el tema del desangrado de los giganotos cuando te muerden y durante un rato sigues perdiendo vida, ¿vale? Pues eso, eh... Va, se va a poder, eh... Algo que no es exactamente lo del giganoto del desangrado, pero sí que tiene bastante que ver, que es que tú tendrás una herida, ¿de acuerdo? Y la tendrás tú o tu dino, eh, o sea, en eso será indiferente. Y la tendrás localizada, pues en una parte de tu, eh... De tu... De tu cuerpo, por decir... Sí, de tu cuerpo, exacto. Pues allí se podrán poner vendas para que pare de sangrar. O sea, si no, la herida te irá perdiendo vida poco a poco, constantemente, hasta que no lo soluciones. Por lo tanto, otra cosa que va a entrar, las vendas, ¿de acuerdo? Eso también tenerlo presente. Eh... Ahora, por ejemplo, imaginaros que este dino... Yo le quisiese poner una venda... Uy, vale, la he liado. Ligo algo y nos viene un Argentavis a atacarnos. A ver, Argentavis, ven pa' aquí. Venga, muerte. Bueno, vamos a ir a otro sitio mejor para darle. ¿Veis la sangre que hay aquí? Pues esta sangre se tendría que tapar con una venda. Y el Argentavis, que no lo veía, que es simpático él. A ver... Eh... Vale, pues ya está muerto. Eh... Pues esto que os comentaba. Ahora la opción esta de las vendas y de... Para parar el sangrado y todo. Después también hay una opción que se están planteando añadir, que os la voy a enseñar ahora. A ver si me deja... Bueno, yo creo que desde aquí abajo lo podremos hacer. No te mueras, no te mueras, no te mueras. Madre mía, qué poca vida que le queda. Imaginaros que por eso me he cogido el sniper. Con el rifle de francotirador habrá la opción de... Eh... Bueno, habrá la opción... Quieren poner la opción de ponerla a que la... O sea, de quererla poner a que la pongan. Hay un camino. De que se mueva si tú... Es decir, que esta quietud que ahora vemos no esté, sino que veas la respiración y que haya una opción de aguantar la respiración para poder respirar, ¿vale? Eso lo quieren también implementar. Ya os lo digo, que es otra de las cosas que están queriendo poner en el juego. Después más cosas. Esperad un momento que lo he de ver porque son bastantes la información que yo os traigo. Eh... Vale, sí. Otra de las cosas que quieren añadir es que, por ejemplo, tú tengas en un armario, imaginaros, todo de metal, ¿vale? Y, bueno, metal, cemento y yo qué sé. Metal, cemento y... Y... Metal y cemento. Y quieres hacer unas puertas vegemuts de metal. Pues en vez de tenerlas que llevar todo el material encima tú, hasta... No sé si creo que es el Fabricator. No sé si es Fabricator o es el Smitty, la vegemuta ahora de metal, no me acuerdo. O sea, lo encontraría más lógico en la... En el Fabricator. Pues bueno. Tú, en vez de tenerlo que llevar todo encima, lo que se hará es que tú a ese armario le podrás decir que tiene preferencia para suministrar al Smitty, al Fabricator, a lo que sea. Y entonces tú le podrás decir a craftear el objeto y aunque el... Vamos a matar, vamos a matarlo. O sea, voy a hacer esto. Bueno, casi yo muero. No está mal. Pero, madre mía, vaya... ¡No, no, 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 no! Vale, estoy a punto de morir. Come, come, come. Come y aguanta. A ver cómo vamos de vida. Vale, estamos subiendo vida. No pasa nada. Tranquilidad. Pues lo que os decía. Aparte del... O sea, aparte de lo que vendría siendo el... Un momento. Que es que con esto me he puesto ahora nervioso. Lo siento. Sí, el tema de los armarios y de que se crafteo... O sea, cogiendo los objetos de ahí. ¿Vale? Otra cosa que se va... Que quieren implementar es que la velocidad de crafteo afectará a la calidad del objeto crafteado. Allí yo me pierdo. Yo la información que tengo es esta. Pero hay dos posibles vertientes. Una. Que cuando tú te aprendas velocidad de crafteo, cuanta más velocidad de crafteo tengas, de mayor calidad sean los objetos que vas a hacer. Es decir, y más rápidamente los harás. O opción número dos. Que tú podrás escoger a qué velocidad quieres craftearlos. Imaginaos un objeto. Tú dices, al 100% de velocidad. Al 200%. Al 20%. Pues depende de la velocidad que le quieras poner. Pues habrá... Será de una calidad o de otra. Cuanto mayor sea la velocidad, de peor calidad será. Madre mía. Ahora nos van a venir a atacar todos los mamuts por mi genial idea. Esto es un rifle rojo. Ya os lo digo chicos. Básicamente es que tenía ganas de hacer el tonto con Ark. Y estoy en el server que os dije que el otro día... Bueno, que he alquilado, de acuerdo. Y he dicho, oye, pues me voy a hacer el tonto. Súbete aquí que si no nos mata. Madre mía, el mamut que nos iba a matar. Y se iba a acabar aquí el vídeo sin yo haber acabado de explicar todas las cosas que van a pasar. El mamut no quiere que expliquemos todo lo que va a pasar. Bueno, a ver. Ah, el otro está aquí bloqueado. Ahora ya nos sigue. Mira que bien. Además ahí tenemos... No teníamos un... Yo he visto por allí... Me suena haber visto un... A ver, tú come primero de todo. Creo que había visto un Argentavis, pero bueno. Bueno, el tema de la velocidad de crafteo y la calidad de los objetos. Eso se verá afectado, ¿vale? Después, habrá una barra de salud para los bosses en la arena. Es decir, nosotros podremos ver cuánto les queda de salud y cuánto no. ¿Vale? Mira, este es el que yo había visto. Muérete, 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 muérete. Ya está muerto. Bien. Habrá una barra de salud para los bosses en las arenas y todo. También tendremos un botón automático. Es decir, imaginaros que le damos al botón, yo que sé, F4. Y dándole a ese botón correrá automáticamente. Es decir, es como si mantuviésemos el Shift pulsado constantemente. El Shift hacia adelante. O sea, con la tecla hacia adelante. Y lo mismo para volar. Y eso de ahí no me digas que es un giganoto. ¡Hombre, un giganoto! Nivel 36. Voy a intentar una cosa. Que es matarlo a tiros con el rifle de Franco. No sé si lo vamos a conseguir, pero bueno. Así como mínimo nos divertimos un poco mientras voy explicando toda la información. Bueno, si lo vemos. Porque claro, yo aquí voy diciendo muchas cosas y después me voy para sitios que es lo contrario. ¡Hombre! Eh, pues lo que os iba diciendo. También habrá la opción esta de poder correr y volar automáticamente. Después también tendremos... Vale. Quieren añadir... Mirad, os lo enseño primero. De esto, por ejemplo. Yo me aprendo este enagrama. Este otro, este otro, este otro. Como veis es mi server porque las cosas me las he spawneado y son rojas, eh. Ya os lo digo. Pues, en vez de aprenderlos y que queden así de otro color. Por favor, quieren añadir que haya una opción para que desaparezcan los que ya tienes aprendidos. ¿Vale? Esta es otra cosa. Y... Eh... Más información así importante. Vale. Vale, sí. Hay un par de cosas más que os voy a comentar. Que una es que van a arreglar el problema de que con los dinos acuáticos no se pueda sacar ni el GPS ni el mapa. Eso lo van a arreglar. Y van a arreglar también el problema de que... De que yo voy a morir. Por culpa del giganoto. Y si no es por culpa del giganoto, sea por culpa de las caídas. Madre mía. Eh... Aparte de los dinos acu... Eh... De los dinos acu... Madre mía, que muero. Que muere. Que muere. Corre. Madre mía. Yo pensaba que era más rápido el mío. Estamos muertos, chicos. Estamos completamente muertos. Corre. Estamos muertos, pero completamente muertos. Pero ¿por qué no corre? Aparte del tema de los... Bueno. Pues aquí va a acabar el vídeo. Y me había puesto nervioso con el tema del giganoto. A ver, os acabo de explicar. Vale, sí. Y lo último es importante. Es que se podrán listar los dinos por dinos de tribu y dinos personales. ¿Vale? Eso lo podrá hacer el admin de la tribu. Y eso servirá para poder enviar órdenes y todo. Pues bueno. Como os digo, esta es la información que hoy os traigo. Sobre todo mecánicas nuevas que van a añadir en el juego. Ya os he dicho, el tema de PS4 ya lo expliqué en un vídeo de Iván. Hace más de una semana. Lo siento para la gente que se ha llevado una decepción. Sé que algunos de los que me seguís en Twitter pensaréis que se me ha calentado la boca desde ayer por la noche con el tema este. Es cierto, se me ha calentado bastante la boca con este tema. Pero también os digo una cosa. Es una cosa que al final de aquí unos días voy a hacer un vídeo sobre el tema de vídeos de información. Y la responsabilidad que creo que tenemos los youtubers al dar información. Sobre todo cuando lo vendemos como tal. Si vendemos que esto es un vídeo de información, hemos de ser responsables con lo que hacemos y buscar bien las fuentes. Pero bueno, ahora tampoco me quiero enrollar. Os digo, haré un vídeo al respecto de esto. Y ya sé que os he prometido un vídeo de información de armas. También lo voy a traer. Tengo muchísima más información sobre nuevas estaciones de trabajo para poder hacer objetos. Muchísima información, ya os digo, chicos. Y otra cosa que quería remarcar. Toda la información que traigo, toda no, pero el 95% está confirmada por JAT o por JEN. Por gente que trabaja dentro de la compañía de ARK, que es Wildcat Studios, ¿de acuerdo? Y aparte de esta gente, de que ellos lo hayan confirmado. Esta información está confirmada no solo a mí, sino que es información que vamos a decir que públicamente, o sea, no públicamente al gran público, pero sí que por escrito está confirmada, ¿de acuerdo? Sí que puede haber el otro 5% de información que queda. También me lo confirma gente de dentro de ARK. Que no voy a dar sus nombres, como es lógico. Pero que en escrito no lo tengo. O sea, si algún día yo os he traído información o me decís, oye, que esto al final no ha sido, tengo toda la información escrita, excepto el del de un 5%, que es cuando lo cojo más por pinzas. Eso también os lo quiero decir. Pero también es gente que trabaja dentro de ARK y que es gente con cargos de responsabilidad. ¿De acuerdo? Pues nada, os quería traer este vídeo por hoy. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós.